En el kilómetro 141 de la carretera sur, exactamente en la comunidad del asentamiento Donalibarra del municipio de Cárdenas, un taxista perdió la vida al impactar en la parte trasera de una rastra costarricense placa S28449 que se encontraba estacionada sobre la vía. Mira hermano, te voy a ser muy franco, la rastra está parqueada donde la miraba, allá viene una línea de carros pequeños, otros vienen en esta línea porque ese carril está ocupado y de repente miramos al señor que se va a meter debajo de la rastra, eso fue lo que vimos. El taxi marca Hyundai color rojo placa RI 199 cubría la ruta Rivas Peñablanca y el furgón viajaba de Nicaragua hacia Costa Rica, pero al momento del accidente se encontraba estacionado. Bueno, cuando yo vine yo lo había prensado ahí, y ahí el compañero del otro, aquel fundo, este de rojo, y yo que lo sacamos, aquel de camiseta roja, y ahí ya está, vino una doctora y dijo que ya estaba fallecido, ya no había nada que hacer, solo él estaba cuando yo vine. Si habían sacado a las muchachas, miré, unas muchachas ya eran tres en una camioneta, iban bastante lesionadas para el hospital. Pues lo que dicen aquí, los que miraron es que esta rastra estaba parqueada, dicen, y seguro el señor, pues, a como dicen algunos ahí que miraron, dice que se había dormido, no miró la rastra. Ronald Carbonero, de 67 años, conductor del taxi, era originario del barrio Cristo Rey del municipio de Rivas. Las personas que viajaban con él fueron trasladadas al hospital de Rivas con distintas lesiones en el cuerpo. Con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.